Suscribiros al canal Así os vais a recibir Todos los vídeos bien Y no os vais a perder ninguno Y darme un like para apoyar al canal Que lo vamos a pasar Chupe haciendo cosas divertidas como esta Esta es muy sencillita Pero vamos a ir complicando la cosa Poquito a poquito para que vais aprendiendo Venga, seguimos con nuestro caracolito Gracias por ver el video